Bueno, nosotros hoy tuvimos una vista pública donde estamos pidiendo que se declare la inconstitucional general del impuesto de solidaridad y consideramos que tenemos los elementos suficientes y convincentes para que esta corte falle a favor del pueblo de Guatemala declarándola como tal. Decirles que no es posible que un impuesto se vaya a basar su cálculo en cuanto a los ingresos y a los activos porque no define realmente la real capacidad de pago de un contribuyente. Por otro lado, no es posible que ahora los que se encuentran en el régimen general del 5% también paguen sobre sus ingresos ese 5% liso y también el impuesto sobre la renta creando sobre una misma base imponible un impuesto que son acreditables entre sí pero que generan una doble tributación interna. Nosotros consideramos que esta corte va a fallar en base a derecho y obviamente va a darle a los guatemaltecos la oportunidad de que las empresas se puedan capitalizar aún más y pueda dar la fluidez de los capitales que tanto necesitan que es el trabajo para la gente.